Bienvenidos a Remix, Gantel Remix, Juliano la fuerza mas grande de la industria We're ready, salte en medio ok upload, instead of C quotidio en fuera, al bouton redмер? Podcast entsprechable atmen This song B forty thou, i moved a crowd like when the D's roll up Soul of the money in my jeans fold up pull up, don't get your eyes swall up put black and blue on the bottom i love the beef, smack and you ain't a problem i got family and punk, saying family in the city New Yeti, the home of Big L in Biggie I'm so pretty, pinky ring about 50 Doing 50 in the lack with D.Y. on the track All my Puerto Rican people holler My ghetto report card, I made the honor roll It's getting hot in here, sure they taking off a clothes Shake what your mama gave ya, make me holler We got the whole club out of control And Daddy Yankee got me smokin' that bodegu I got my G-Unit boots on So you can get stuck Or you can quit playin' and come on and get crumb Pégate para acá, mujer Mira lo que tú tienes que hacer Tirala, matar con la cara que me tiene Rompe, que rompe ese nalga, eh Esto se va hasta el amanecer Claro que sí que estamos bien Y en la mano te pongo un negocio Que te conviene más de buena fe If you give me that, I'll give you some more dance, go If you give me that, I'll give you some more dance, go If you give me that, I'll give you some more dance, go Como dicen los boricuas de Guadalajara De Pueblo Rico, Los Ángeles de New York Like Daddy's Self Este guerrero latino ha representado Muero de pie antes de vivir arrodillado Y tú eres feca, más feca que China Town Ando con el G-Unit que es la unidad gorela Combinación perfecta de los real killer Las matemáticas son fáciles, no seas bruto papi Cuatro menos tres, es igual a gangri What? Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe 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 Rompe, 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 rompe, rompe DADDY YANKY YOW LOY PEN JUMP UP